Hola, relajate. Estamos encendidos en la tarde, por Mitre. Fabricio Portelli, veo lo que se está armando acá y me da como miedito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos un bartender en la radio, que está armando unos tragos espectaculares. No tenemos un bartender, tenemos Soy el Cantinero, o sea, es el bartender. ¿El bartender? Porque está llegando la Negroni Week, estamos, estamos en la Negroni Week y para celebrarlo yo quería que todos tomemos Negroni, que es mi trago favorito, ya lo saben. Miren en el YouTube que está preparando los Negronis. Pero no quería cualquier Negroni, entonces por eso le pedí a Seba, Seba García, más conocido como Soy el Cantinero. ¿Seba el Cantinero? Soy, Soy el Cantinero. Soy el Cantinero, Seba García, que es uno de los mejores bartenders en la Argentina y su bar presidente está en el top 100 de los mejores bars del mundo. Y también tiene un bar nuevo que se llama Nobel, nuevo Nobel en Parque del Elbar, nos acaban de enterar, así que allá iremos también. Seba, bienvenido. Mientras vos te pones los auriculares tranquilos, yo voy a repartir los cinco Negroni, son cuatro para mí y uno para ustedes. Me parece muy bien porque no, si no, este programa va a terminar mal. Seba, bienvenido, felicitaciones por tu éxito, bueno, por ser uno de los mejores y por tener el mejor bar del mundo, ¿no? O uno de los mejores del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer estar acá con ustedes. La verdad que qué mejor merienda que un Negroni, ¿no? ¡Apa! Ah, digo, estamos entrando en el... Sí, ya casi la merienda. Así arrancamos. Yo le quería preguntar, ustedes saben que el Negroni por segundo año consecutivo es el trago más vendido del mundo, ¿no? Así es. Así es. Cuenta un poquito eso, que es interesante. ¿En serio? Sí. Sí, no solamente es el más vendido del mundo, sino que considero de que los últimos años los cantineros o cantineras hemos trabajado para difundir un poco el buen beber y que el buen beber no sea algo mal visto, ¿no? Antiguamente quizás beber era, ¿qué está pasando? Que esa persona bebe. Bueno, beber de más, ponele. Claro, claro. Beber sin estilo. Son tres Negronis, cuatro Negronis. Y bueno, y a raíz de eso empezamos a difundir diferentes tipos de cócteles, pero el Negroni tuvo un gran protagonismo y sin dudas es el cóctel más consumido del mundo y para mí es la perfección en lo que es un cóctel y lo digo desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por el equilibrio? ¿Cuál es el sentido de la perfección? Claro, contá cómo se hace, cómo está compuesto y el porqué de ese equilibrio. Aparte, en dos minutos hizo cinco Negronis. Ah, sí, sí, sí. Es impresionante. Muy bien. Pará, ¿le damos un besito primero? Dale, dale. Bueno, saludos. Saludos. Yo ya me lo apreté. Perdón, ¿eh? Chape furioso ya. A full, a full. Qué rico. Bien, obviamente es un cóctel que tiene potencia, ¿no? Su poder se lo da al gin. En este caso utilizamos un gin bulldog, que es lo que nos va a dar la parte espirituosa. La botella es increíblemente bella. Sí, hermosa, hermosa. Después tenemos el corazón de todo Negroni, que es el Campari. Nosotros decimos que sin Campari no hay Negroni, que es lo que nos va a dar el color, pero a la vez nos va a dar la parte amarga, la parte de hierbas. Es un producto muy complejo, pero a la vez es un producto que es, bueno, justamente el corazón de Negroni. Y por último utilizamos Sinsano Rosso, que es el Bermut. ¿Por qué digo que es la perfección en los cócteles? Porque tenemos el poder del gin, tenemos el amargor y el corazón, que es el Campari. Y por último lo que nos da el equilibrio, que es el dulzor del famoso Bermut, que hemos consumido desde chicos al lado de una parrilla. Claro, el clásico. Todos nosotros y nuestros familiares también. Así es. Contar la historia del Negroni, que es linda, ¿no? La del Conde. Hermosa. El Negroni es un... En realidad el primer cóctel que aparece es muy interesante porque se llama Milano-Torino. Yo voy un poco más atrás, yo soy un poquito nerd y amante de mi trabajo, ¿no? Muchos hablan del americano, pero yo voy a ir un poquito más y voy a hablar del Milano-Torino. Hice la ruta del Negroni. ¿A dónde fui? Primero fui a Londres a descubrir el gin, después fui a Milano a descubrir el Campari, y después fui a Torino a descubrir el Bermut, y por último terminé en Florencia, que es donde nace el Negroni. Ahora, lo importante es que de Milano a Torino hay un tren de una hora, que vos te pedís un Milano-Torino en Milán, y es Campari y Bermut-Roso, en partes iguales, y después cuando vas a Torino, si vos decís un Milano-Torino, te dicen que no. En Torino es un Torino-Milano. Ah, eso es lo que está buenísimo. Obviamente. Todos son localistas. Totalmente. Entonces, en Milán es Mito y en Torino es Tomi. Ah, como vos, Tomi. Tomi. Así es. Ahí es donde nace la primera parte de esta maravillosa receta, porque después le agregan soda y se termina convirtiendo en el americano. Había un conde que en Florencia, en 1919, bebía mucho americano, que es Campari y Bermut, y le agregaban la soda. Un poquito más liviano, pero a la vez un poco más, quizás, refrescante para el verano, ya que el Milano-Torino es muy interesante. ¿Qué pasa? Este conde un día le dice a un bartender, que es Fosco Scarcelli, le dice, mira, Fosco, estoy cansado de tomar americano. Ponete las pilas, Fosco. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Fosco, ¿qué se le ocurre? Es una genial idea que dice, bueno, le saco la soda, le agrego el gin, y ahí crea una nueva receta. Cuando el conde le pregunta cómo le llamamos a este cóctel, el conde justamente se llamaba Conde Negroni, y ahí es donde nace este maravilloso cóctel. Muy lindo, y sin duda es ese uno de los tragos más clásicos que existe, y mi favorito además, pero ya tiene más de 100 años, y por eso se celebra en la Argentina. ¿Cómo más de 100 años? ¿El Campari tiene más de 100 años? El Negroni, el Campari tiene más de 100 años, porque es de medio del siglo XIX. No, no, yo entendí que el Negroni, pero no pensaba que el Campari era tan antiguo. Sí, más antiguo. ¡Guau! Sí, a full. En realidad el Campari nace en 1860, y después se populariza en 1915. Hemos hablado de Milán hace un ratito, fuera del aire, y enfrente del Duomo, en Milano, está el Camparino, que en 1915 es donde nace el Camparino, y donde Gaspar Campari empieza a vender el Campari en diferentes bebidas, en diferentes cócteles. ¿Viste la galería, Vittorio Emanuele? Sí. Ahí, ¿no? Sí, sí. Donde da la vuelta para volver. Y a la vueltita hay un señor que vende churros, un señor argentino que vende churros. Mirá vos. Vamos a ver si está. Sí. Bueno, les cuento que el 18 de septiembre arrancó y hasta el 24 es la Negroni Week. Estamos en la onceava edición. Y la verdad es que el Negroni es uno de los tragos que más se disfruta en bares. 40% se hace en los bares, 3% en los restaurantes, 18% en los boliches. No sé qué será boliche, hace mucho que no voy. Y 6% en otros lugares fuera del hogar. Asumo que, como es al 77%, también en los bares. De hecho, yo todos los sábados a las 8 estoy en mi casa en el sillón tomándome un Negroni. Pero quería también, Seba, que nos cuentes qué es esta movida del Negroni Week, porque tiene un costado muy lindo, entretenido y solidario. Total. La Negroni Week es una semana que comienza el 18 y termina el 24 de septiembre, por eso estamos transitándola. Es una semana que se da en el mundo, no solamente en Argentina. Después, si quieren, les cuento, porque en el 2019 estuve en China, en la Negroni Week en China. ¿Qué Negroni Week? No, no, no sé, no sé. Y, bueno, después, si quieren, les cuento un poquito de eso. Pero, bueno, es una semana en la cual no solamente preparamos Negroni, sino que lo que tiene interesante es que un porcentaje de la venta del Negroni va destinado a un ente de caridad, en este caso, un banco de alimentos, que se llama Slow Food, que es para, bueno, acercarnos a personas que realmente tengan necesidades. Y es una movida muy interesante porque justamente un porcentaje muy grande a nivel mundial se utiliza para ayudar. Por lo tanto, si tenés algún problema en tu casa a la hora de ir a beber, es un buen motivo para decir, voy a ayudar totalmente, voy a ir a contribuir. 340.000 personas de 1.034 comedores asistieron con la Negroni Week. Muy bien. Ahora, ¿en China se toma mucho cóctel así? ¿Los chinos les gusta mucho? Me sorprendió. Me sorprendió. Hice un tour por cuatro ciudades, me llevaban tipo en una camioneta, me bajaban en bares. En la meta roja. Era como un rockstar, pero a veces, no sé, con 12 horas de más, no entendía nada. Pero lo lindo es que, bueno, fui porque me invitaron, ellos me habían conocido en Milano en unas entrevistas, y está buenísimo. Lo que pasa es que allá manejás una masividad de gente alucinante. Por eso te preguntaba, porque el consumo puede llegar a ser impresionante. Total. Ellos son un país que consume mucho coñac, que es como su primer destilado, más allá de otras bebidas. Pero sí me sorprendió que se sintieran tan a gusto con bebidas, quizás con notas más amargas. Nosotros, por una cuestión de nuestros abuelos y padres... Tenemos un paladar genético nosotros. Total. Que nos acerca a este tipo de tragos. Ellos no, entonces, de alguna manera hay que traerlos. Lo bueno es que ellos toman muchas infusiones, entonces esa parte favorece un poco. Pero sin duda fue una locura. Pero en realidad es una semana que es una locura hermosa en cualquier parte del mundo, porque he estado en otros momentos en Jamaica, por ejemplo, y en Jamaica es como que el Negroni para ellos no tiene gin, tiene ron, porque son productores de ron. Entonces lo llaman tipo Kingston en vez de Negroni. Vos pedís un Negroni y no te preguntan si lo querés con gin, te lo traen directamente con ron. Entonces esa identidad que cada país le da al... Y es distinto, claro, a mí es más dulce. Claro. Es hermoso. O el bolivardear, que es con barbón, reemplazando a allí. Claro. ¿Cuáles son las proporciones exactas para un buen Negroni? Bien. Acá tenemos un vaso mezclador, ¿sí? Es un vaso de composición que generalmente o actualmente se utiliza... ¿Salió bien en la cámara? Está ahí en cámara, sí, en YouTube. Bien. Bien. Actualmente se prepara acá. ¿Qué pasa? Hace casi 20 años que me dedico a esto. Mi primer profesor de coctelería tenía 80 años. Y yo a mi profesor le traía esto para preparar un Negroni. En dos minutos... Te sacaba con la escoba. Total. Sí. ¿Qué pasa? El Negroni es directo. ¿Sí? Esto es una opinión personal. Pero a mí lo que me gusta es compartir, como estamos compartiendo ahora, que haya un diálogo, que haya una conexión. Pero a la vez que el hielo vaya trabajando solo el cóctel y que el cóctel no nos apure. Si yo lo refresco acá, le agrego hielo, lo mezclo, lo sirve sobre más hielo, no solamente va a estar frío el cóctel, sino que también va a estar aguado. A mí me gusta que el Negroni tenga personalidad, tenga intensidad y sobre todo que no me corra. ¿Sí? Es un momento donde cuando estoy tomando un Negroni, como Fabri, el sábado a las 8 de la noche, es un momento donde detengo el tiempo. Donde no me gusta agarrar el teléfono, donde me conecto con lo que estoy viviendo y es el momento donde disparo mi cabeza para pensar en otras cosas. ¿Sí? Entonces es un momento para... Una ceremonia. Que buen brazo para el enana, ¿no? Totalmente. Ahí encontré la excusa. El enana me pregunta, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y yo no sé qué decirle. Mirá, ahí está. Yo no te creo que tomás solo el sábado, Fabri. No, no, no. Los sábados a las 8 seguro. Ah, bueno. Después, si puedo, no me meto. A cualquier hora. Bueno, para cerrar, invitarlos a todos que disfruten. Para que digan las proporciones. Ah, pero son secretas. Son secretas. No. Son partes iguales. Sí. Gin, una parte de Campari, una parte de Bermud rosso. Ajá. Ahora, si estás el domingo al mediodía, todavía no almorzaste algo y querés tomarlo más liviano, ahí le podés bajar un poquito el gin y subirle un poquito el Bermud y lo vas regulando. ¿Por qué comienzo la receta diciendo el gin, después el Campari y después el Bermud? Porque las bebidas de mayor gradación alcohólica son las que más tardan en enfriar. Por lo tanto, ya ahí te di el tip de que si vos lo vas a preparar y no querés tanto alcohol, podés irte a la tercera bebida, que es la que menos alcohol tiene, y ahí lo podés hacer un poco más liviano. Mirá vos, ¿eh? Bueno, y además le exprimiste como una cascarita de naranja que le dio mucho sabor. Mirá qué lindo. Sí, le da ese perfumito y sobre todo es una manera de optimizar la fruta porque no la corté. Claro. Usé la piel y después, cuando queda blanca, la podemos exprimir para tomar un Campari con naranja, si queremos, por decir algo, ¿no? Está excelente. Vos querías decir algo, Fabri, para cerrar. No, 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 quería para cerrar que nos cuente qué es Sin Fronteras, que es el trago que él está presentando en esta semana, ¿sí? En Presidente y en todos los lugares donde va. ¿Qué es Sin Fronteras? Pues es un trago inspirado con Campari, pero... Sin Fronteras, en realidad, junto a Flavia Arroyo de Casacavia y Ludovico Diviaggi de Basa y en Olulotiki, nos eligieron para crear una línea del tiempo en el cual yo me baso en lo que es lo clásico, el 1900, Ludo en lo que es entre los 50 y 60 y Flavia en lo que es el futuro. Entonces mi cóctel lo que hizo fue representar un poco la parte clásica. ¿Por qué se llama Sin Fronteras? Porque es un cóctel que lleva una base de ginebra y frambuesas, como en ese momento lo preparaba la Unión Soviética. Muy interesante, era muy mala la calidad de la ginebra. Ellos le ponían adentro frambuesas. Perfumado. Total. Después, obviamente, utilizo el corazón, que es el Campari. Y por último, en vez de utilizar un vermouth rosso, utilizo Oporto. La experiencia que nosotros hacemos con el público es que le ponemos tres pieles. Ponemos naranja, limón y lima. Y cada persona elige el destino de su parte aromática del cóctel. Mary, nuestro próximo destino será presidente de bar. Ahí vamos a hacer un after, ya lo tenemos arreglado, estamos arreglando con Sebastián, con la gente de Encendidos, pero yo lo quiero llevar especialmente a Feynman. Porque, ¿viste que no toman una gota de alcohol? Yo lo quiero hacer tomar un Negroni a Feynman. Pero lo he visto en el bar, no voy a decir más. Pero seguro que pide una coca light, mirá. Tiene que venir con los encendidos, Feynman. A la mañana le hacen mucho daño. Bueno, gracias Sebastián. Un placer. Salud para todos y gracias. Gracias. Ese que iba con la botella de Oporto el Abuelo, otra de ocho hermanos y otra de tío Paco. Y uno dice, ¿qué vas a hacer? Con esta botella que andé paseando a los parientes. Y estas historias son terribles porque quedó demostrado en las PASO que hay más movimientos de izquierda que gente que vota a la izquierda. ¿Sabes qué? Sí, es verdad. Está comprobado ya. Hay gente que votantes. Increíble, ¿no? Ese candidato que decía, nosotros venimos por el cambio y venimos por el cambio porque la plata grande ya se la llevaron todas. Nosotros esperamos el viernes para el fin de semana. Sí. Esperamos todo el año para las vacaciones. Claro. Y esperamos que lleguen las elecciones para ver si estos se van de una vez por todas. Ya no nos aguantamos. ¡BAS! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Qué carácter, Rono! En Sentidos en la Tarde. Animándote hasta las 16. A toda velocidad. Por Mitre.